y esta es la primera buenas que más amigos una pregunta pero saluden andrea y un gusto como se llama mauricio y camila les presento a mi amigo freddy mi bro te hago una pregunta usted por 50 mil pesos en este mismo momento dejaría que su novia le dé un beso a mi amigo como no porque no no porque yo la quiero mucho cuanto llevan juntos dos meses cuánto menos dos meses pero venga que yo sé en el que le gustó muchas cosas muchas cosas me encanta te lo voy a preguntar pero por cincuenta mil pesos dejaría que su novia a veces mi amigo porque no porque yo a ella la adoro quiero mucho la hora y la quiere mucho te hago la misma pregunta a ti de a quien lo quiere serías capaz por cincuenta mil pesos de besar a mi amigo puede ser puede ser no podemos comprar algo papi usted que dice por cincuenta mil pesos no ay pero amor porque no para que se compren algo sirve la plata ¿cuántos años tienes? diecisiete diecisiete papi déjela cincuenta mil pesos no les cae nada malo no porque por cincuenta mil pesos que van a hacer papi hice un beso cortico en la boca obviamente bueno si ella le ¿como? ¿como? si ella quiere no es problema mio yo me voy ah ¿tú te vas? pero venga venga que ella no se va a dar el beso todo el día venga no se vaya a ir por cincuenta mil pesos ella es capaz de besarla no tampoco 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 venga regale una vuelta a mis seguidores para que ellos la vean una vueltica nomás eso no se niega no se anose duro que es con todo el respeto una vueltica vea que el duro se la pida ¿qué tal está la muñeca del día de hoy? ¿no? ¿como te llamas? Camila Camila ¿por cincuenta mil serías capaz de besarlo? no ¿segura? un poquito más y de pronto vamos a hacer algo yo te voy a dar cien mil perdón ciento cincuenta mil pesos para que le des un beso a mi amigo ahí sí pero papi ella está aceptando ¿sí? no quiero tener problemas con usted yo lo veo muy serio le tengo miedo a los callados por favor líbrame las aguas mansas entonces yo sí ¿cuántos? ¿cuántos llevamos otros? dos meses dos meses dos meses por cien mil ¿segura? sí ¿segura? ajá seis ocho diez cien mil pesos para que le des un beso a mi amigo papi ¿qué piensa? no me gustaría pues si ella quiere si ella quiere ¿te animas? sí sí yo sí mi bro mi bro mi bro mi bro quiero que paran al lado mío sí uno aquí y uno aquí mi bro usted no se vaya a meter por favor listo no se vaya a meter aquí a mi lado ahí ahí está bien ahí yo creo que está bien sí me dijiste que llamabas mi bro ¿qué tal está ella? hermosa ¿hermosa? ¿te gusta? hola en una escala de unas diez ¿qué tal está mi amigo? diez diez bueno entonces por los cien mil pesos a partir de ella puede besar a mi amigo listo treinta segundos uno dos tres cuatro cinco seis ocho nueve ay bro el bro está como aburrido diez once doce trece papi aproveche que en esos treinta segundos es toda suya once trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro ya listo bro ya ¿qué va a hacer bro? ¿se no oye así de serio? no la mayoría del tiempo ¿sí? no, no la mayoría del tiempo ¿la mayoría del tiempo no? no papi te hago la pregunta ¿qué tal besa la niña? excelente excelente ¿qué tal besa mi amigo? bien ¿bien? super bien mi pregunta es ¿qué va a hacer usted con su novio? sí ¿no sabe? pues es que yo lo veo muy relajado a él no entiendo lo veo como triste sí lo veo triste ¿cómo bro? envítenlo a algo entonces con esa plata pues sí agarra el hogarro de la mano y llévenlo para adentro papi se miraba muy triste ¿qué tal besa la niña? excelente